Bienvenidos señores alcaldes y señores gobernadores de Colombia. En el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio continuaremos concentrados en cumplir nuestra meta. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se iniciarán en Colombia un millón de viviendas y podremos asegurar que un millón de familias colombianas las puedan adquirir. ¿Esto qué significa? Duplicar el mejor cuatrenio de la historia. Esta locomotora va muy bien. Vamos a cerrar el año 2011 a 31 de diciembre habiendo iniciado 255 mil viviendas en todo el país y habiendo asegurado que 255 mil familias colombianas las pueden comprar. Vamos hacia adelante con enorme optimismo y estamos seguros, gobernadores y alcaldes, que con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr. La primera prioridad de este ministerio es asegurar que el mayor número de familias colombianas pobres pueden adquirir una vivienda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para aquellas familias en extrema pobreza tenemos que asegurar que pueden acceder a una vivienda de manera totalmente gratuita. Así lo estamos haciendo y lo continuaremos haciendo en este año. Familias desplazadas, familias que hacen parte de la Red Unidos, familias damnificadas o en zonas de alto riesgo por el fenómeno de la niña son nuestra prioridad. Ahora, si una familia tiene alguna capacidad de crédito, tenemos instrumentos también, no solamente un subsidio de las cajas de compensación familiar o del Gobierno Nacional, sino también acceso a crédito a través del Fondo Nacional del Ahorro o de otras entidades del sistema financiero. Nuestra segunda prioridad, asegurar que se construyen las por lo menos 250 mil viviendas. ¿Cómo hacerlo? Continuaremos dándole apoyo a ustedes, alcaldías y gobernaciones, para que puedan formular proyectos de buena calidad y podamos continuar ofreciéndolos a las familias pobres de Colombia. FINDETER está a su servicio. Gracias a un convenio con el Ministerio de Vivienda, el costo de esta asistencia técnica para los municipios es ninguno, de manera que allí tienen un nuevo servicio. Igualmente, continuaremos promoviendo los grandes proyectos, los macro proyectos de vivienda de interés social, como los tenemos en Soacha, Cartagena, Barranquilla, Pereira y otras ciudades del país. Por último, trabajaremos en un programa novedoso, mejoramiento de las viviendas, dándole agua potable y saneamiento básico a aquellas viviendas que no tienen la conexión a los tubos principales y que no tienen una ducha, un sanitario, un lavadero y un lavaplatos. Vamos a entrar para 90 mil familias. Tenemos los recursos. Este es un proyecto conjunto del Ministro de Salud, Mauricio Santamaría y nuestro, y estamos esperando ejecutarlo en el año 2012. Señores alcaldes y gobernadores, esta locomotora va muy bien. Tenemos que garantizar, ustedes y nosotros, que somos capaces de mantener el ritmo y tenemos que garantizar que somos capaces de llegar a nuestra población más pobre. La población en extrema pobreza tiene que ser la prioridad para ustedes y para nosotros. Trabajaremos entonces de la mano, asegurando que continuamos nuestra contribución al crecimiento, al empleo y a la prosperidad de todos los municipios y departamentos de Colombia.